La paz crece ahí donde las reglas de convivencia están claras y las instituciones funcionan. La paz gusta del intercambio de ideas y del diálogo, de la participación de las personas en los espacios donde se toman decisiones, de la no violencia y la solución de los conflictos a través del diálogo y de la justicia. La paz quiere que se escuche cada voz, hasta la más pequeñita, e insiste en que nadie quede fuera, no la dejes ir. La paz es el compromiso de todos y todas, así que ¿te comprometes a construir paz? Para más información ingresa a www.mimp.gov.pe Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.